Un programa más de Coaching Golf Radio, esta que es su radio y su canal de YouTube, Coaching Golf. Y hoy iniciando el primer programa de Soy Golfista, un programa claramente centrado en el golf latinoamericano a través de una revista de un amigo, de un queridísimo amigo y además con la cual colaboro, soygolfista.com.co. Aquí hoy he traído, claro, lo único que podía hacer era atraer colombianos, porque si vamos a hablar de una revista colombiana. Y entonces estamos, este que se escribe, que se llama Mario No Puerta y tiene doble nacionalidad en Guadalajara, España. Y luego tengo al editor de la revista Soy Golfista, Rodrigo Camargo, que está en Chía. Rodrigo, supongo que estás en Chía, ¿no? No, 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 no. Estoy en un fantástico clima diferente al de Chía, porque Chía debe estar alrededor de los 16. Ah, es verdad, que el que estoy en verano soy yo, no tú, claro, ahora me doy cuenta. Estoy en otra población distinta que se llama Girardot, que está hoy alrededor de los 34, 36 grados centígrados. De manera que estoy en otro planeta. Está más cerca de Ibagué que de Bogotá. Sí, claro, está más cerca de Ibagué. Ese que habla, para los que le oyen en la radio y para los que lo ven, ya le conocen, se llama Nicolás Barón, Gold Channel y nacido en Ibagué, pero afincado y ahora mismo allí en Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Qué tal estás, Nico? Mariano, y para todos los oyentes y toda la gente que te sigue en tu programa, un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos y colaborar en todos tus proyectos. Siempre es una alegría. Pudimos disfrutar, la última vez que nos vimos, paellas en mi casa, etcétera, etcétera, que le comentábamos a Rodrigo. Todos los que ustedes quieran, pero en orden, están invitados a hacerlo en mi casa, por favor, pero no todos al mismo tiempo, pero tenemos arroz para todo el mundo. Esto, bueno, ha salido la revista, hay que mencionar el tema de revistas, se está jugando el Open y, bueno, este programa va a salir la semana siguiente al Open, pero, bueno, tenemos una serie de resultados, podemos hacer una serie de especulaciones. Contadme, el programa es vuestro, que sois los colombianos de pro y yo soy de segunda mano. Rodrigo, por favor. Gracias. Yo saludar a Nicolás, que no lo conocía, me alegra mucho, una voz desde Argentina, pero colombiana, de manera que me parece magnífica la opinión y sobre todo Golf Channel, porque es que nosotros somos unos grandes consumidores del canal de ustedes y aquí en Colombia tenemos una visión magnífica, porque nos llega en alta definición y hemos, no aprendido porque todos somos golfistas, pero hemos aprendido lo que es la producción de alta naturaleza, de manera que felicitaciones a través tuyo, porque gracias a ustedes desde allá generan una de las imágenes más espectaculares de deporte, que es estas 50, 100 cámaras en los campos de golf de todo el mundo. Y no, aquí en Colombia, muchas gracias por la invitación, Mariano, y sobre todo muy orgulloso de que lleves nuestro título de la revista Soy Golfista, pues no solamente a todos los confines suramericanos, sino a la misma Europa. Es fantástico para nosotros que llevamos ya cinco años, seis años mensualmente haciendo esta publicación exclusivamente para golfistas, pues que la lleves a estos canales de YouTube y a estos canales de YouTuber. Exacto. Me siento, nos sentimos muy orgullosos y muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, previamente te lo comenté y tú lo aceptaste, por eso ha sido, yo creo que es el mejor nombre que podríamos buscar, si vamos a hablar de golf mundial, de golf latinoamericano y de golf colombiano específicamente, y por supuesto basándonos mucho en la revista, que tiene una tirada mensual, en la cual yo también escribo de vez en cuando, incluso he sido una vez portada, muchas gracias amigo mío, y me encanta. Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué os apetece comentar? Aparte de haberme casi hecho emocionarme. ¿Qué más queréis que hablemos? Bueno, primero, un gusto conocer a Rodrigo, encantado de poder hablar con él, de estar en contacto con un compatriota más allá de la distancia. De todas formas, pues esa es la idea, nosotros siempre trabajamos y nos admiramos como para que el producto siempre sea de buena categoría y siga mejorando en cuanto a la cobertura y las condiciones de la misma. Así que, en ese sentido, la verdad que gracias por esas felicitaciones, y como bien lo decía Mariano, estamos en una semana muy importante, que es la del Open Championship, el tercer grande de la temporada, que ya arrancó, como lo decías, va a salir del programa una semana después del Open, pero de todas formas ya tenemos algunas sensaciones de lo que fue esta primera ronda, y la verdad que los estadounidenses, de hecho yo lo había trabajado mucho, si se quiere analizado en la previa, a través del Twitter y a través de los reportajes que hacemos en el noticiero, y es que a los estadounidenses les va muy bien el Royal Verde, cinco veces fueron campeones, esta es la décima edición que se disputa en esa cancha, y le han ganado la pulsada en esta primera ronda. Tenemos a Jordan Speed, a Brooks Kepka, ganador, reciente ganador del US Open, y además Kuchar, que nunca ha ganado, pero es uno de los jugadores más consistentes que yo creo que existe en el PGA Tour, así que eso es lo que tenemos por ahora en esta primera ronda, y con algunos nombres que tal vez lucen lejos, pero el clima cambia y cualquiera puede estar en la pelea. Efectivamente, efectivamente, no he visto los resultados de los españoles, ¿habéis visto vosotros a alguno? Sí, Rafa Cabrera Bello. Rafa hizo un menos tres, Rafa hizo un menos tres, muy bien estructurado, Ram hizo un menos uno, también muy bueno, en cambio el colombiano, el colombiano que es Juan, ¿por qué? ¿Por qué la polémica, Nicolás? No, porque... Pasó en un búnker, Nicolás hizo una pierna, tomándose la parte trasera de su pierna. Fue ahora, ahora mismo no recuerdo, me parece que fue en uno de los par 5, si no estoy mal, en el 15, porque esta cancha apenas tiene dos par 5 nomás, el 15 y el 17, es una cancha par 70, pero complicada como toda cancha tipo links, y me parece que fue en el 15, la desvió por la izquierda en el ROF y presuntamente habría movido su bola por retirar un pasto o algo que estaba muy cerca a ella y como que lo captaron y al final de los 18 hoyos estaban deliberando si penalizarlo o no, al final aparece Ram con un menos uno y no con un más uno como la gente creía, entonces, buen comienzo para John Ram, buen comienzo para Rafael Cabrera Bello que de hecho tuvo la posibilidad de igualar la punta en el hoyo 18, pero cerró con Bogui, por desviarla también desde el TIC, y como lo decía Rodrigo, una buena actuación de Juan Sebastián Muñoz, el bogotano que está debutando en los campeonatos mayores y es el mejor de los 4 latinoamericanos después de los primeros 18 hoyos, yo creo que ya se saca un poco la presión, la ansiedad de su primer mayor, de hecho jugué en el último grupo, tiene sus pros y sus contras, claro, encuentra una cancha más pisada, tal vez unos greens que no ruedan con tanta fidelidad, por así decirlo, no ruedan con tanto equilibrio, y después el factor luz, más allá de que la luz iba a estar de allá, se pudo ver a través de la televisión que ya hacia el cierre de la ronda había poca luz y eso también de alguna forma a veces afecta el juego, pero de todas formas destacar lo de Juan Sebastián Muñoz que terminó 4 sobre el par, logró hacer 2 verdis, uno a la ida, otro a la vuelta, lo peor que firmó fue un Bogui, entonces eso también es de destacar porque en un campeonato mayor a veces aparecen los doble Bogui, los triple Bogui, los triple Bogui, fácilmente, y no lo hizo Muñoz, así que hay que esperar, hay que esperar porque además estaba chequeando estadísticas y Eduardo Herrera y Camilo Villegas en su primera participación en el Open, los dos firmaron por arriba del par de cancha, de hecho 74 más y terminaron jugando los 4 días de la competencia, entonces ahí están las estadísticas, hay que agarrarlas con pinza, pero es un buen comienzo para Muñoz. Yo tengo una información diferente, Nicolás, a ver si me la puedes corroborar, yo veo que Juan Sebastián hizo 6 Boguis e hizo 2 verdis, lo que lo lleva al más 4, son 6 Boguis que hace él. Sí, 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 hizo 6 Boguis, lo que hacía referencia es que lo peor que firmó fue un Bogui durante la competencia en esta primera ronda. Hizo 2 verdis, uno a la ida, otro a la vuelta y 6 Boguis para 74. Exacto. Lo cual significa que hizo un más 4, pero evidentemente no llegó, como tú bien decías, a triplicar, cuadriplicar, o vete tú a saber que de todo pasa el segundo. Pero Nicolás, ¿cree que con un más 4 es posible acercarse al corte? Y lo que pasa es que en los Opens es difícil uno saber cuál va a ser el corte clasificatorio, a veces se vuelve impredecible poder decirlo porque, por ejemplo, mañana se especula con que va a haber lluvia, va a haber mucho más viento, de hecho hoy a la tarde noche, horario de allá, ya hubo mucho más viento, esperemos mañana cómo están las condiciones, pero con una ronda buena, digamos, podría aspirar a superar el corte clasificatorio. De hecho, fueron más de 90 jugadores los que subieron el par de cancha en esta primera ronda y jugadores destacados, así que a veces este Opens trae sorpresas, como la que trajo con Tommy Fleetwood, uno de los máximos favoritos por el presidente que está teniendo, hizo 76, 6 sobre el para. Claro, claro. Sí, 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 que venía muy destacado su juego, ¿no? Claro, venía de dos triunfos en el European Tour y uno hace muy poquito en el Open de France, en una cancha que va a recibir la Ryder, que ustedes van a ir. Sí, ahí estaremos, si Dios quiere, ahí estaremos todos. Y bueno, y esas son las cosas que tiene este deporte, porque Tommy Fleetwood, además, es local del lugar, él es de Southport, de donde se está realizando esta edición del Open, pero bueno, eso no quiere decir nada, no tiene nada que ver, pero todavía tiene la posibilidad de jugar mañana y meterse el fin de semana. ¿Cómo está la participación de los argentinos en el Open? Y Emiliano Grillo, que es el único que está disputando el Open, Emiliano por ranking mundial o por diferentes ítems, ya estaba clasificado hace rato al Open, pero no comenzó bien. Emiliano, de hecho, terminó en, creo que fue 6 sobre el par, ahí te lo confirmo. 6 sobre el par, jugó por la mañana, va a tener que realmente destacarse este viernes y si quiere superar el corte, no está atravesando un buen momento Emiliano Grillo, y de hecho abrió con su peor ronda en el Open. Bueno, solo ha jugado una edición, pero de todas formas... ¿Cuánto calcula? ¿Cuál crees que es el corte? ¿Cuál calculas que es el corte? Y en este momento se hace un poco difícil, tocaría arriesgar, pero en estos campeonatos mayores, el uno más, el dos más, muchas veces termina siendo un corte clasificatorio. Por eso digo que Juan Sebastián Muñoz con cuatro más el día de hoy, mañana con una ronda buena, puede meterse el fin de semana. Y revolucionarlo todo con agua y viento, si es que así ocurre mañana, y cambiar completamente la lista de clasificatoria, evidentemente, ¿no? ¿Mariano ha jugado Lynx? ¿Mariano ha jugado Campos Lynx? Aquí en España hay de vez en cuando, y he podido jugar alguno, o imitaciones muy buenas, porque realmente los Lynx son muy ingleses y muy británicos, ¿no? Hay uno que es la Alcaidesa, en Sotogrande, donde hay una cantidad impresionante de campos, el mismo campo de Sotogrande, la Reserva, Almenara, unos campos excepcionales, y hay uno pegado al mal, que son Lynx, y es una absoluta maravilla, y tiene el problema, evidentemente, del viento, porque van perpendiculares o paralelos al mar, espectaculares, claro. En uno de los programas tuyos, Nicolás, que vi yo en días anteriores, hay varias referencias, hay dos referencias de dos profesionales que dicen que el campo lo están jugando con tiros bajos, y por eso usan mucho los hierros 4 y 3 y 2, sobre todo el hierro 2, que lo utilizan mucho, porque el que quiere avanzar bastante hacen tiros rastreros, lograr tiros rastreros rectos, me parece, pues, de un nivel, pues, como el de ellos, ¿no? Claro, porque se juega con un 2. Lo que ellos llaman el hierro drive, por así decirlo, o en inglés que le dicen el iron drive, entonces, sí lo están utilizando mucho, de hecho, varios jugadores no están jugando con el drive, sino que, es lo que decía Rodrigo, incorporaron en su bolsa un hierro 2, o un hierro modificado, para, precisamente, eso, buscar una bola más controlada, y, tal vez, pierden yardas, yardas, no tantas, pero, de todas formas, la idea es tratar de acertar más fairway, Phil Mickelson es uno de los que hizo esa estrategia esta semana, aunque no le ha salido bien, porque terminó sobre el par de cancha, y no pudo firmar ningún verde. Oye, ¿y Sergio? Sergio, 3 sobre el par también, no comenzó bien, Sergio ganó el Masters, pasó el corte en el US Open, tampoco hay que alarmarse demasiado, insisto en que el 3 sobre el par, está muy cerca de lo que va a ser el corte clasificatorio, mañana van a tener la posibilidad de él, y otros más, seguramente, de avanzar al sábado y al domingo, con una ronda como la que ellos acostumbran a hacer, de 3 bajo el par, o más. Sí, claro, o hasta más. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, apasionante estas tres semanas, con el Iries, el Scott y el British. Hemos tenido dos españoles, aquí hay un dicho, y creo recordar que también lo hay en el resto de Latinoamérica, que no hay dos sin tres, así que espero, y por estadísticas, que el tercero sea Sergio, al fin de acá han pasado 10 años, desde que aquello que ocurrió con Paradaig, en aquel desempate, que no consiguió ganar su primer máster, precisamente en el British. Bueno, es una cifra redonda, es un momento adecuado, espero no meter la pata, pero yo apuesto por él, o por Phil McKenson, por cierto. ¿Vosotros? ¿Rodrigo? No sé, a mí me gusta mucho, los que no están jugando bien, justamente, para mí Jason Day tiene que ser una persona que renazca en su juego, porque es que se nos perdió durante los últimos seis meses, de manera que me gusta mucho su juego, me parece que es muy adecuado para este tipo de campos, porque es un pegador largo y certero, de manera que yo me inclino por su nombre, pero pues hoy no lo vi bien tampoco. Mi voto de confianza yo lo di por Jordan Speed. No porque vaya primero, sino porque ya lo había hecho antes de que arrancara el Open, hicimos ahí un jueguito con los compañeros del trabajo, y ese fue mi candidato, así que por ahora voy bien y va bien él. Claro. Bueno, pues la semana que viene sabremos exactamente el próximo, este domingo vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Oye... Son tres, perdón Mariano, son tres semanas consecutivas de campeonatos mayores, para tenerlo en cuenta, porque a veces no se hablan mucho de los otros majors, obviamente este es el de mayor importancia, pero la próxima semana se viene el Senior Open Championship, y después se va a venir el British Women's Open. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Siempre se habla efectivamente de los mayores, de los no senios ni de las mujeres, no sé por qué, de los profesionales nada más, pero es cierto, son tres medios. Yo hablaba en el artículo que escribí para Rodrigo, para la revista precisamente, que eran tres semanas de oro también, porque yo creo que el Iris, el Scotty y el British son quizá los tres torneos más importantes del European Tour. No sé lo que opinan. Efectivamente, y efectivamente se lo ganó uno Rafa Cabello, ¿no? Rafa Cabrera, John Rahn, por cierto, también con polémica, es algo curioso, está rodeándole la polémica a John Rahn con las cosas de estas, así que ahora tiene que ser Sergio. Bueno, pero es un jugador diferente John Rahn, me parece que tiene un estilo único, es decir, no se guarda nada muy natural en su forma de ser, a veces eso lo condena, porque tiene actos que tal vez uno entiende que tal vez no debería serlos, pero de todas formas es una persona que va a ir madurando y va a seguir ganando, obviamente. Estoy seguro de eso. Yo quisiera aprovechar la presencia de Nicolás y su conocimiento que tiene por el canal para hacerle una pregunta, porque es que la revista Soy Golfista del mes de julio acaba de salir en Colombia, y pues le llegó el correo a todos los golfistas y trae un artículo sobre la separación inesperada de Gene McKay Bones y su ex-presidente de Phil Mickelson. Yo no sé si Nicolás nos pueda contar cuál fue la razón de la separación de semejante sociedad de más de 25 años de jugar juntos. Pero no ahora, me la vas a contar justo después de una paletita de tres minutos, ¿te parece? Volvemos ahora mismo, señores. No se pierdan estos consejos, incluido el del séptimo circuito de Gold Seniors de Turismo de Galicia, que es apasionante. Y el del chisme de Phil Mickelson, que está buenísimo para Nicolás. Y a la vuelta lo vemos. Cuídense, ya mismo estamos aquí. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Te acompañamos. Veinticuatro horas Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta con una pregunta pendiente que tienes que responder. ¿Por qué se ha producido esa rotura matrimonial casi entre Zucati y Phil Mickelson? Bueno, yo creo que primero hay que destacar que lo que comienza bien puede terminar bien. Y me parece que eso ha sucedido con Bones y con Phil Mickelson luego de 25 años. En realidad no hay una desaveniencia si se quiere. O por lo menos a la luz pública todavía no se conoce el detalle por el cual ambos han hablado. Y ambos han hablado maravillas el uno del otro. Me parece que luego de 25 años la gente siempre, o inclusive de menos años, uno quiere buscar nuevos aires, nuevos proyectos. No porque tal vez la relación esté deteriorada, sino porque quiere buscar alguna otra sensación. Y yo creo que de ahí, digamos, se basa esa separación, ¿no? Porque con tanto éxito, con tanto suceso, con tantos triunfos, tantas experiencias vividas, cualquier persona diría, ¿para qué se van a separar si van a seguir ganando? Pues bien, Phil Mickelson toma la decisión de mutuo acuerdo con él y decide incorporar a su equipo a Tim, su hermano, que además es gran jugador de golf, es coach de la Universidad de Arizona, de donde se graduó precisamente John Ram. Sí, unido íntimamente a John Ram, claro. Y es coach, y es coach de John Ram. Claro, se empezó como a vaticinar que de pronto iba por ese lado, que Bones iba a formar pareja con Ram, automáticamente lo desmintió el jugador vasco. Así que me parece todo muy transparente y bajo una cordialidad que tienen ellos dos. Un Phil Mickelson, que es un gran jugador y por fuera de las canchas nunca ha tenido problemas, siempre ha sido como muy directo. Y un Bones que de hecho ya está trabajando con Golf Channel como reportero de campo y lo está haciendo en el Open. Ah, qué curioso. Entonces me parece que no fue una separación por algo en particular, sino por buscar diferentes caminos, diferentes sensaciones. Un Bones que ya está grande y que también puede ayudar mucho en esta nueva función porque conoce cualquier cantidad de canchas, le ha llevado a uno de los mejores jugadores del mundo. Así que su comentario puede ser muy valioso para los televidentes de habla inglesa. Claro, claro. A este nivel, estos Cádiz son millonarios, ¿no es cierto, Nicolás? Y la mayoría sí, los de las grandes figuras sí, pues uno va a los ejemplos más concretos y uno a veces se encuentra como que Steve Williams, el que fue Cádiz con el que Tiger ganó 13 campeonatos mayores, que ahora está con Scott, con quien también ganó el Masters, es una de las personalidades más importantes del deporte neozelandés. Eso ya habla por sí solo. Obviamente ha recaudado mucho dinero a través de su extensa carrera como profesional, como Cádiz profesional, te diría por encima de otros deportistas de élite, del rugby neozelandés y demás. Entonces quiere decir que a un nivel como el PGA Tour, los Cádiz que son profesionales y que llevan mucho tiempo con jugadores de primera categoría, tienen ese rédito, tienen, digamos, la posibilidad de estar varios años a un primer nivel que les garantice un excelente futuro, tanto en lo profesional como en lo económico. Sí, impresionante. O sea, sí. Sí, sí, sin dudas. Oye, ¿qué más incluía la revista Soy Golfista? Aparte de esto, había una serie de artículos interesantes que tú conoces mejor que nadie. Y a mí también me gustaría hablar un poco del Golf Latinoamericano, de cuál es la situación ahora que tenemos dos colombianos, específicamente del Golf colombiano, para poder contentar y dar información a una audiencia que cada vez es más grande y que ocupa más del 35 o 30% de la audiencia de esta radio y de este canal de YouTube. Rodrigo, ¿quieres decir? No, realmente el Golf colombiano está en manos de Camilo y está en manos de Juan Sebastián. Juan Sebastián es la nueva figura del Golf colombiano que llegó, lo referencia a la revista en este mes, llegó por una invitación, ni siquiera llegó por una clasificación o un clasificatorio especial, sino por los organizadores del World.com que se jugó en el Country Club de Bogotá en enero del 2016. ¿Y qué ganó? Supieron de él, les gustó y le extendieron la invitación. Y este muchacho ganó el torneo. Eso le dio su entrada al calendario de la PGA y pues lo está haciendo bien, acaba de terminar. de terminar tercero en el anterior torneo, lo que le permitió su invitación al Major británico. De manera que estamos en manos de él, que es un muchacho joven, que es un muchacho con buen golpe. A mí el swing de Juan Sebastián no me satisfece del todo, pues no lo puedo comparar ni con Coppels, ni con ninguno de estos perfeccionistas. Pero porque me parece que le imprime tanta violencia a su drive que no logra controlar su pie derecho. Siempre me llama la atención que en el momento del drive, no sé si se hayan dado cuenta y les ruego que lo hagan, a ver si podemos confrontar esta opinión. Su pie derecho se desbarata completamente, pues queda volando, parece un canario ese zapato derecho volando sin control. Sin embargo, en el 80, 85% de las veces su bola cae en los fairways. De manera que me parece un comentario para conocer su juego. Y de Camilo, pues no, hemos hablado mucho y Camilo, pues lo perdimos hace ya 3, 4 años. Pues lo perdimos en el sentido de que no ha regresado. Yo comprendo que todos tienen un paréntesis de 2, 3, 4 años y tienen posibilidad de regresar. Pero pues Camilo no encuentra todavía el sendero, aunque acaba de hacer un menos 13 también en el último torneo, que lo situó en una buena posición. Ahí estamos los colombianos, en manos de ellos dos. Sí, me gustaría que tuviéramos otros representantes también, ¿no? Comparto lo que dice Rodrigo, estamos, digamos, por buen camino con Juan Sebastián, que es la nueva promesa del golf colombiano, que se ha acentuado muy bien en el PGA Tour, o por lo menos eso da a mostrar, da a entender con las buenas participaciones que ha tenido. Camilo ya es un jugador muy experimentado que tiene la máxima gira de los Estados Unidos. De hecho está muy cerca de recuperar su tarjeta para la próxima temporada, pero evidentemente el nivel de Camilo no ha sido ese mismo que nosotros conocimos años atrás. De todas formas se mantiene en la máxima categoría y eso es de resaltar, porque no es fácil para un jugador latinoamericano estar más de 10 años en el PGA Tour. Entonces eso hay que valorarlo por parte de Camilo Villegas. Y después los otros colombianos que vienen atrás son los que están en el PGA Tour Latinoamérica, en un menor grado en el web.com tour. Ahí se ha ido perdiendo, digamos, una parte de nuestros representantes, porque hoy en día la mayoría están en el PGA Tour Latinoamérica, pero cada tanto tienen alguna que otra participación en el web.com tour. Dejadme darme un pequeño matiz que a mí me sorprendió y que vosotros estoy seguro que conocéis, que hay mucha gente que nos está viendo y escuchando también, pero a mí me sorprendió y seguramente es algo que no conocen tanto. Camilo fue y sigue siendo un ídolo, aquellas imágenes en las que apareció una cigüeña mirando los grines. Era el hombre araña dando la vuelta al mundo. Pero es que además está dentro del top 50 de los jugadores de golf que más han ganado de todos los tiempos. Y a mí eso me sorprendió porque está viendo la clasificación y Sergio García está en cuarto lugar a día de hoy. Es curioso, es curioso la cantidad de tiempo que lleva Camilo, que lo estamos hablando, se está manteniendo y la cantidad de dinero que sigue ganando. Y es sorprendente que aún así no retome otra vez el vuelo. Eso por un lado. Y macho, te lo digo como español y con el macho por delante, Rodrigo. Bobby Jones movía los dos pies y dicen que era el mejor jugador del mundo mundial. Así que déjale que mueva el pie si quiere, a pesar de que no tenga un swing perfecto. Estoy seguro que seguirá haciendo 320 metros, que no llardas con el drive, cuando lo coge con un poquito de acierto. Por ahí dicen que el swing perfecto es el que le funciona aún. Claro. Siempre y cuando le esté dando, le esté dando, digamos, cosas buenas, se puede llegar a, no a modificar, sino a mejorar. Esa sería la palabra, a mejorar, buscando, digamos, algún otro elemento que repercuta en su juego. Pero si por ahora es lo que le conviene y es lo que le está funcionando, no pasa nada si lo hace, ¿no? Yo creo que sí. Justamente la revista Soy Golfista también menciona ese tema en esta edición. Hay un artículo que se llama La Huella, La Huella Personal. El swing es definitivamente la huella de un jugador. Y yo mencionaba que tengo la ventaja de tener una visión sobre el T de salida del hoyo 2 de mi club. Y entonces veo la cantidad de swings diferentes que existen. Todo el mundo tiene un swing diferente. Es imposible buscar dos swings iguales. Y lo que dice Nicolás, si le funciona, pues por Dios, jueguelo como debe ser, porque uno empieza a saber y a observar una cantidad de movimientos inusitados, pero efectivos. Claro, porque mucha gente a veces dice el swing perfecto es el de Adam Scott, que es un swing supremamente elegante, con mucha rotación, con mucha elasticidad, pero no es para todos los jugadores. Todos los cuerpos son diferentes. No todos rotamos a la misma velocidad y tampoco no todos rotamos en la forma en la que él puede hacerlo, en el ritmo que él lo tiene. O está la contracara, que puede ser Bryson de Chambeau, que ganó la semana pasada el John Deere Classic, que de hecho eso le permitió estar jugando esta semana el Open Championship, que es conocido como el científico del golf, porque él creó su propia metodología, creó de acuerdo a, no sabría cómo decirlo en realidad científicamente, pero lo que él hizo fue sacar una serie de números y todos sus hierros tienen un mismo largo. Así que el swing de él es totalmente diferente a la de otros jugadores, porque al tener los hierros de la misma longitud, su swing tiene que acomodarse a esa necesidad. Entonces parece como muy vertical, él parece muy vertical y no flexionar tanto como pudieran flexionar otros jugadores. Curioso, sí, muy curioso. Tú hablabas, el año pasado hubo un artículo precisamente de Michael, no recuerdo el nombre, que ahora está afincado, un jugador naziolendés que ahora está afincado en la Costa del Sol, en Marbella, y tiene una academia muy conocida que ganó un máster, y que por intentar ganar 20 o 30 o 40 yardas más con un cambio de swing, nunca volvió a jugar bien. Evidentemente eso es un gran problema en el golf, y a todos yo creo que nos ha pasado, porque los tres somos golfistas, y sabemos que cuando los podemos a pensar, estamos fastidiados. Ahí es cuando desaparece todo lo bueno que llevabas hecho hasta ese momento, ¿verdad? Bueno, contarme, os animáis entonces, estamos ya sobre tiempo, nos quedan tres minutillos, contarme, os vais a animar a participar en estos programas quincenales de Soy Golfista, a charlar acerca de golf latinoamericano y golf internacional, bajo la bandera. Que queda invitado, Nicolás, sobre todo que quiero invitarlo a que conforme nuestro grupo de presión para lograr dentro de un año estar en París, en la Raider Cup. Sí, 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 estoy pendiente, estoy pendiente de poder buscar esa información y dársela a Mariano. Ah, no te lo he dicho, esto lo digo ahora en público. He conseguido hablar con la jefa de presa del European Tour, y vamos a tener dos o tres acreditaciones. A partir de septiembre ya lo sabré. Esto es nuevo, es de hace unos días, me he estado batiendo el cobre por todos los lados, y al final ya lo he conseguido, y además va a venir a un programa que tú has participado desde fuera de Guadalajara, desde fuera de España, y va a venir a un programa que se llama Tomando el aperitivo en el Dublin House, y va a venir a tomar el aperitivo conmigo y a chornar de todo eso, y de la clasificación de la Raider y del European Tour. Y se lo agradezco aquí a María Cáceres López Bachiller. Ha sido amabilísica más conmigo. Así que creo que eso lo tenemos resuelto. Creo que eso ya lo tenemos resuelto. Bueno, listo. Me alegra mucho. Me sumaré si lo quiero. Ahora a ver si conseguimos más patrocinio, que nos hace falta el Bilmetal para poder ir hasta allí con todos los medios adecuados, pero en ello estamos, en ello estamos, y yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, señores, pues un placer, yo creo que dejarlo aquí, si os parece bien, estamos sobre el tiempo, y daros las gracias, eso lo primero, y bueno, y despedirme de vosotros hasta el próximo programa, que será muy muy pronto. Y bueno, y pediros, por favor, que os despidáis de una audiencia cada vez más grande, y que agradecemos también un montón. Mariano, un placer como siempre. Rodrigo, un gusto conocerte, por supuesto, a toda la audiencia, a toda la gente de Coaching Golf. Siempre es un placer poder hablar con ustedes un rato, compartir experiencias, hablar de golf, un poquito de turismo, un poquito de cada quien, de la personalidad de cada uno, así que me parece una linda iniciativa, y nos vemos en cualquier otro momento. Muchas gracias. Bueno, y desde Colombia, un abrazo para todos ustedes, qué rico podernos comunicar en estos medios modernos, que nos acercan de una manera inimaginable, y nos queda todo este año por delante para poder hacer todos nuestros proyectos. Lo mismo digo, Nicolás, me alegra conocerte, y muchos éxitos en tu trabajo de Golf Chang. Pues señoras, señores, hasta el próximo programa, que será la semana que viene, y sobre todo gracias a vosotros dos por haber estado ahí. Cuídense, chao, y muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia, y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.